Para nosotros es un momento importante, no hemos querido adelantarlo, creemos que este es el momento oportuno para hacerlo y llegamos aquí con ganas y con esperanza. Los datos de la encuesta del CIS dan buenas perspectivas a Javier Vargas, candidato a la presidencia por Ciudadanos, quien confía en que con trabajo duro y dando a conocer a las personas que forman su candidatura y sus ideas, estos resultados se pueden mejorar. Nuestro principal hándicap es que todavía hay personas en Ceuta que no conocen a Ciudadanos, que no conocen el proyecto ni el programa que presentamos y estos días de campaña para nosotros van a ser eso, días de trabajo y de intentar llegar a la ciudadanía de Ceuta. Consideran que toda España está viviendo un momento especial y que eso les beneficia para lograr un cambio. Ciudadanos como partido nacional está haciendo su trabajo y está teniendo muy buenas perspectivas, ya digo, no solo aquí en Ceuta y no solo para las municipales. Evidentemente ese trabajo que están haciendo en la península redunda también en nuestro beneficio. Al programa Marco que Ciudadanos tiene para toda España llega el momento de añadir las propuestas específicas para Ceuta, las cuales se presentarán el próximo lunes, momento en el que darán a conocer cuáles son sus ideas para la ciudad. Hay un programa Marco que es el programa que el partido Ciudadanos ha presentado para todos los municipios de España que lleva colgado en la página del partido desde prácticamente el mes de enero. Lo que nos toca a nosotros es añadirle lo que llamamos los puntos adicionales. Gracias. 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 Gracias.